Ahora se está en la tierra, ahora se elberto el cesarco, a la dangura el cesarco el cesarco, ahora se elberto el cesarco, él le туда de la santa de allá, de la llave, de agua, de agua, de agua, de agua, de agua rica, de ahora salta, de ahora salta, de ahora salta, para tu Dios, ahora salta, de ahora salta, Ahora danza, ahora danza, ahora danza Para su Dios Vamos el mes de as Finn Para su Dios, ahora danza, ahora danza Ahora corre, ahora corre, ahora corre, ahora corre. Ahora corre, ahora corre, ahora corre. Ahora corre, ahora corre, ahora corre. 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 ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos con tus palmas arriba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!